El Extraordinario Mundo de la Salud Hola amigos, muy buenas noches, les saluda el doctor Esteban Ortiz dándoles la más cordial bienvenida a un nuevo programa del Extraordinario Mundo de la Salud Hoy hablaremos sobre la desnutrición infantil Se define como una carencia de calorías de uno o más nutrientes que usualmente son esenciales en donde los niños no pueden obtener la energía necesaria y debido a eso no ganan peso, no crecen adecuadamente y tienen un mal desarrollo generalizado Esta problemática repercute no solamente en la familia sino en la productividad de un país entero Tiene un impacto muy amplio a lo largo de la vida de estas personas Como siempre, le damos la bienvenida a Michelle Villasís quien nos trae sus aportes periodísticos desde la comunidad Hola Michelle Hola Esteban, amigos televidentes, bienvenidos Hoy también hablaremos de nutrición y buenos hábitos para que los más pequeñitos en casa crezcan saludables Sus dudas las pueden escribir a nuestra cuenta de Twitter arroba mundosaludece Justamente les preguntamos a los chiquititos sobre este tema y esto fue lo que nos dijeron Para ti, ¿qué es la desnutrición infantil? La desnutrición infantil es una enfermedad que se trata de que algunos niños que la comida no comen tanta Se le ven por poco los huesos Por ejemplo, comen muchas chataros, no comen muchas verduras saludables Es súper flaquito Y débil No comer bien, no comer frutas ¿Y cómo se puede evitar la desnutrición infantil? Bueno, siendo que los padres eduquen a los niños haciéndoles ver lo importante que es comer sano Cuando un niño no está sano se siente mal no tiene ganas de hacer nada Debería comer frutas, carne, arroz cosas sanas que te ayudan a que tus huesos estén fuertes Que es bueno para su salud Y que para que estén sanos Y sí, aproximadamente 32.7 millones de niños a nivel mundial Es decir, casi el 5% de todos los niños menores de 5 años en el mundo tienen algún tipo de desnutrición Y hasta 14 millones de ellos tienen desnutrición severa En el Ecuador la desnutrición crónica infantil afecta hasta el 27.2% de los niños menores de 2 años Y esto, aunque el país ha llevado durante varias décadas campañas alrededor de programas relacionados con este tema pues la curva de la desnutrición crónica infantil en niños menores de 5 años sigue pues a la alza ¿No es cierto? Nosotros vemos que la desnutrición sigue aumentando Incluso vean ustedes que el incremento de 24.8 a 27.2 se da pues en los últimos años Niños menores de 2 años y cada uno de estos niños pues tiene más riesgo de desarrollar desnutrición en el Ecuador Vamos a ver un cuadro con cierta información pero para que ustedes entiendan la desnutrición pues definitivamente tiene que ver con no solamente la cantidad de alimentos sino con la calidad La ingesta insuficiente de nutrientes puede deberse a una mala absorción alteraciones en el metabolismo A veces hay niños que pierden nutrientes por ejemplo por una diarrea crónica o por un incremento en sus necesidades metabólicas A veces sucede en los niños que tienen cáncer o que tienen alguna infección La demanda es mayor y por lo tanto pues las calorías se consumen para dar lugar a ese tipo de problemas Vean ustedes que en este punto las consecuencias adversas no solamente es que un niño sea flaquito como decimos a veces sino que aparte de la estatura también hay alteraciones en todo el sistema el desarrollo de su cerebrito no es el mismo y por eso es que tenemos que atacar el tema de desnutrición La emanciación pues definitivamente corresponde según a la edad a un peso más pequeño del esperado y lo mismo pues se puede deber debido a una insuficiencia de micronutrientes o de macronutrientes Aunque la alimentación tiene que ser complementaria a veces parecería ser que es más barato comprar comida chatarra que alimentarnos bien Vean en otros lados pues muchas familias no tienen la capacidad de adquirir alimentación saludable frutas, verduras, carnes, leche puede ser muy costoso pues si hay niños los que están debajo de la línea de la pobreza pues no pueden alimentarse adecuadamente y obviamente el equilibrio en su dieta es fundamental La desnutrición se clasifica en varias formas pero para simplificarles a ustedes tenemos el marasmo que es básicamente la baja ingesta de alimentos y que produce un retraso en el crecimiento es decir pérdida en el tejido graso pues y de esta forma los niños son pequeños Hay otro que puede ser a veces más grave que es el de tipo proteico o cuashorcos que le dicen se da cuando el niño se alimenta pero fundamentalmente solo con hidratos de carbón y no consume proteínas es decir al no consumir proteínas esta desnutrición pues hace que existe edema se desgasta todas las proteínas salen de lo poco que tenemos pues y no hay un crecimiento adecuado La desnutrición se diagnostica mediante valores antropométricos es decir tan simple como el peso y la talla este índice peso-talla es fundamental hay otros índices como edad-talla que se pueden hacer en cualquier consultorio según las medidas diagnósticas pues la desnutrición aguda o moderada puede ser aguda o severa puede ser crónica y puede ser de larga duración y en estos casos pues del edema hay hinchazón de los piecitos a veces esos niños que vemos con una barriga que está muy hinchada podría ser sugestivo de este tipo de desnutrición ven ustedes como Michelle nos ha preparado también un reportaje donde nos cuenta algunos tips de nutrición veamos lo más importante durante los primeros seis meses es la lactancia materna en este periodo se forman la mayor parte de sus órganos tejidos músculos y también el potencial físico e intelectual de cada niño una buena alimentación en estos mil días críticos será un seguro de salud para su vida futura referente a las frutas se empieza a partir de los seis meses consumos de frutas y más adelante con papillas de frutas que tienen mucho aporte vitamínico se pueden emplear frutas variadas como la naranja la manzana la pera la uva las ciruelas pero evitar las más alérgenas que son la frutita la frambuesa el kiwi referente a las verduras pueden irse introduciendo poco a poco lo que sí se debe evitar es añadirle sal referente a las carnes siempre tenemos que tratar de evitar las que tengan mucha grasa por ejemplo podemos iniciar dándoles pollo unos 10 o 15 gramos los pescados nunca se tienen que dar antes de los nueve meses referente a los huevos nunca tienen que ser crudos siempre yo como les digo tienen que ser de preferencia duros ni siquiera tibios si podemos añadir yogures eso sí se puede dar a partir de los ocho meses evitar todo tipo de azúcares refinados miel panela los granos de preferencia después de los diez meses pero siempre empezar con los granos tiernos que por lo general estos granos sí toleran un poquito más siempre probando tolerancia y más que nada evitando el tema más que cantidad siempre enfocándonos en la calidad de alimentación que estamos dando a nuestros bebés que es lo que va a repercutir en su vida futura importante tener esta información la forma más fácil de darnos cuenta que un niño es desnutrido es comparar su peso actual con el peso ideal para la edad de este niño y esto lo puede hacer cualquier profesional de la salud sin embargo a veces tenemos otros signos y síntomas característicos a veces la cabecita podría parecer más grande que el resto del cuerpo con los ojos fijos a veces se habla de un aspecto demacrado y débil es irritable en algunas ocasiones inquieto puede tener bradicardes es decir el corazón le late más lento de lo normal hipotensión a veces está muy frío hipotérmico la pielcita se siente fina y seca los muslos los brazos las nalguitas son chiquititas son flacas son encogidas y los pliegues cutáneos pueden ser redundantes a pesar de que el niño entre comillas es flaquito ven ustedes que todo esto puede verse por la pérdida de grasa subcutánea pues a veces el vello fino es muy llamativo la cantidad de pelitos que nosotros podemos ver y esto dependerá pues de la gravedad que tenga esta desnutrición y cuánto tiempo ha pasado el niño sin los nutrientes adecuados la distensión del abdomen como hemos dicho anteriormente y de las razas intestinales puede deberse al edema al edema ¿por qué? porque como adentro no hay proteínas el líquido sale a los espacios intersticiales y da esa apariencia de los típicos gráficos que hemos visto de niños desnutridos con una barriga muy grande y eso es básicamente edema ven ustedes que finalmente la desnutrición causa un aumento en la mortalidad reduce la capacidad física de desarrollo la productividad la productividad económica en un futuro detiene el crecimiento psíquico emocional físico y obviamente puede causar múltiples deficiencias metabólicas tanto en el presente como en el futuro puede desencadenar enfermedades cardiovasculares y finalmente pues en enfermedad grave la muerte el ministerio de salud en el marco de la estrategia nacional del Ecuador crece sin desnutrición infantil impulsa el proyecto Ecuador libre desnutrición y obviamente esto debería ejecutarse desde el 2022 hasta el 2025 priorizando al menos 728 parroquias rurales y urbanas que tienen altos índices de desnutrición dentro del primer nivel de atención de salud a lo largo de todo nuestro querido país esto va a ser un reto porque definitivamente la pobreza y la inequidad son los factores fundamentales siendo bien ustedes coyunturalmente hablando los indígenas del grupo más afectado de esta enfermedad luego de esta explicación pues vamos a dar paso a Michelle para que nos cuente adelante un poco más lo que veremos al regresar de la pausa vamos a hablar sobre las preguntas que nos hicieron los televidentes a través de nuestra cuenta de Twitter y también vamos a dar el claro ejemplo de la desnutrición infantil ya regresamos volvemos con el extraordinario mundo de la salud regresamos con el extraordinario mundo de la salud estamos en la segunda parte del programa y ahora vamos a revisar algunas de las preguntas que realiza la ciudadanía a través de nuestra cuenta de Twitter arroba mundosalud es él Michelle tú tienes esta información así es veamos cuál es la primera pregunta en nuestra red social nos escribe Alexander Ross Lohor cumplir con el esquema de vacunación básico tiene relación con la desnutrición infantil bueno definitivamente no tiene que ver en el sentido de que un niño desnutrido con las vacunas se va a curar pero si un niño desnutrido que no se vacuna va a tener mucho más riesgo de enfermar y mucho más riesgo de morir si es que llegar a enfermarse por no tener las vacunas así que es fundamental que los niños con desnutrición se vacunen lo antes posible y cumplan el esquema nacional de vacunación revisemos una pregunta más que realizan a través de nuestra cuenta de Twitter arroba mundosaludese veamos quién escribió Cris ¿qué provoca la desnutrición en niños menores de 5 años? bueno en general dependerá del tipo de desnutrición hay niños que pueden tener diarrea crónica y esa puede ser la causa de la desnutrición hay niños que pueden tener alteración anatómica tal vez en su aparato digamos digestivo podría ser esa la causa de desnutrición pero la más común de todas es pues la falta adecuada de una ingesta calórica balanceada es decir el niño o la niña no se alimenta adecuadamente tiene demasiado gasto calórico y muy poca ingesta de calorías es decir el niño no está comiendo lo suficiente como para poder satisfacer las necesidades de ese cuerpito que está pidiendo al menos lo mínimo necesario para poder crecer adecuadamente esteban en las calles también tenemos dudas escuchemos que nos preguntaron doctor esteban ortiz la desnutrición afecta al desarrollo de los niños bueno por supuesto que si lo afecta lamentablemente nuestro cuerpo pues es una maquinaria llena de procesos bioquímicos que utilizan las proteínas los carbohidratos las grasas y demás para poder darnos a nosotros proteínas para los músculos para generar nuestro desarrollo cerebral si un niño no se alimenta adecuadamente lamentablemente no solamente va a quedar chiquito de peso y de tala sino que también su cerebro no se va a desarrollar adecuadamente sus músculos no lo van a hacer y definitivamente el retraso en todo su desarrollo se va a ver afectado así que si es fundamental una nutrición adecuada para un desarrollo pleno en cada uno de nuestros niños cuando hablamos de desnutrición infantil se suele pensar en los niños muy delgados y bajos de peso esa es la desnutrición aguda pero existe otra desnutrición menos reconocida la crónica que si no se actúa a tiempo su futuro puede traer consecuencias la verdad cuando mi hija nací era súper gordita los doctores se asombraban me decían wow primera vez que veo una bebé que nace por por como se llama por parto normal y siendo súper grande y lo que sí era que no comía mucho le decía que por qué no comía y yo no sabía qué le pasaba a los dos años dos años nueve meses me di cuenta que mi hija tenía anemia entonces no era tan bebé ya era un poquito grandecita cuando le ingresé al al centro infantil que ahora está le hicieron seguimiento y me dijeron que le haga la prueba de anemia le hice estaba con con once creo diez creo que sí estaba bien baja la anemia y me dijeron que le dé un año el hierro yo la verdad le daba el desayuno siempre la doctora me decía que no le falta el huevito duro porque ahí está la vitamina igual los batidos con fruta los andros duches que más los batidos con leche las avenas más porque dice que eso tiene bastante hierro entonces en el almuerzo igual los granos las cositas que son como las verduras también el pollo la carne el hígado eso le daba igual después ya le di las frutas ella ya comía mejor después ya me dijeron de un tiempo de unos 2-3 meses que ya estaba recuperando recuperando la anemia después me decían que le di un poquito más de hierro y de ahí le fue quitando la anemia hasta que la última vez que le hicieron el examen de anemia entonces le veo más como que más agilidad en ella ya salta ya corre está de arriba abajo yo les recomendaría alimentar bien a nuestros hijos desde un principio y saber cómo alimentarlos vean ustedes la importancia de conocer todo lo relacionado a la nutrición no necesariamente un niño que aparentemente tiene buen peso es un niño que está bien nutrido y obviamente la desnutrición nosotros tenemos que identificarla en nuestra casa y después de nuestra comunidad para darle todo el soporte y esta ayuda a estos niños nos cuentas Michelle que tenemos en el siguiente bloque así es luego del corte estará junto a nosotros Natasha Giller médica nutrióloga con quien despejaremos todas estas dudas ya volvemos con El Extraordinario Mundo de la Salud Regresamos con El Extraordinario Mundo de la Salud Estamos ya de regreso en la última parte del programa y para eso hemos invitado a Natasha Giller y es médica nutrióloga Buenas noches mi querida Natasha cuéntanos que tan importante es la nutrición desde la concepción es decir un niño desnutrido puede ya venir precondicionado a la desnutrición Buenas noches y bienvenida Buenas noches ¿Cómo estás Esteban? Sí realmente la nutrición en la etapa preconcepcional o sea una mujer que piensa quedar embarazada en los próximos seis meses debería ya iniciar con una nutrición balanceada equilibrada y suficiente para que el producto final que es su bebé que va a engendrar y luego a dar a luz venga nutricionalmente fuerte con todas las buen peso al nacimiento con un buen peso exactamente evitar deficiencias desde esa etapa es indispensable para una mejor salud en el bebé y obviamente la lactancia esa leche tan nutritiva en el mejor envase tan beneficiosa tiene que ser nuestra digamos nuestro mensaje a las madres que den de lactar a sus hijos lo que más puedan al menos hasta los seis meses ¿hay algún problema en esa etapa de la lactancia por ejemplo introducirle alimentos antes pueden afectar su nutrición o más bien reemplazar la leche por quien sabe por ahí con un juguito de alguna cosa y que el niño se desnutra exactamente has dicho algo muy común en nuestro medio que es que la lactancia materna no se da exclusiva sino por lo general se combina con con fórmulas alimentarias sucedáneas de la leche materna que nunca van a reemplazar realmente a ese líquido tan maravilloso que es la leche materna y a partir de que ya empezamos a a darle al bebé nuevos alimentos como agüitas creencias de que necesita un zumo o que necesita probarle el alimento que está comiendo el resto de la familia ya rompemos esa lactancia materna exclusiva ya el hecho de dar una fórmula no es exclusivo el hecho de dar una agüita un juguito ya no es exclusivo y hacemos que el bebé pierda esa oportunidad increíble de recibir exclusivamente leche materna recibir anticuerpos ¿no? exacto la leche materna es un fluido vivo tiene muchos anticuerpos es como una inmunización que recibe gratuitamente a través de ese fluido y además el vínculo que genera con la madre esa paz tanto para la madre como para el niño realmente es fundamental exactamente y estamos nosotros promoviendo siempre que sea exclusivo hasta los seis meses pero se recomienda que todo el tiempo que la madre desee dar de lactar la OMS lo sugiere hasta los dos años de edad y bueno tal vez la lactancia hablemos nosotros y sabemos según las estadísticas que inclusive las mujeres con menos educación son las que más dan de lactar y es obvio las señoras que tal vez tienen que trabajar dan menos de lactar y dejan a sus hijos de encargados pero ahora después de ese periodo de lactancia exclusiva hablemos de un niño de un añito y medio de dos años cuando empiezan a comer y empiezan los malos hábitos el niño de mal comer ahí es cuando los papás nos preocupamos porque el niño no come nos desesperamos le queremos dar a la fuerza le doy leche con unos cereales ¿qué hacemos en ese caso? ¿qué podemos hacer? ¿debemos darle más frecuente la comida o debemos darle mejor comida? ¿cuál es la recomendación? bueno la recomendación inicialmente es que nosotros a partir de los seis meses que es en lo general que se inicia la alimentación complementaria antes llamada lactación pero realmente ahora estamos hablando de alimentación complementaria que puede ir desde los cuatro cuatro meses y medio hasta los seis meses no adelantar antes de esa fecha ni posponer después de los seis meses porque es ahí donde nosotros encontramos que el niño tiene rechazo a alimentarse si yo introduzco alimentos de diferentes texturas o sabores por ejemplo amargos ácidos cítricos salados después del año de edad voy a tener un niño con una selectividad para alimentos que es lo que tú me indicas cuando tenemos a ese niño de un año un año y medio o dos que realmente no quiere comer es un trabajo duro y nos perdemos esa ventana de tiempo que es entre los seis meses y el año o dos años para que el niño pruebe todos los sabores que pueda probar sin tenerle miedo realmente a los cítricos a los pescados las nuevas guías de alimentación complementaria que salen en este año indican que a menos que tengas un alto riesgo de alergenicidad o sea un antecedente muy importante de tu papá o de tu mamá o de un hermano que tenga alergias graves no retrasar los alimentos alergenos o sea darlos paulatinamente obviamente siempre estamos en un proceso de que el niño empiece a deglutir estamos en enseñarle por lo general al principio le das un alimento y lo escupe eso es normal por un reflejo de protrusión que hace el bebé con su lengüita los alimentos pero la insistencia de darle frecuentemente los alimentos sin descuidar la lactancia sin descuidar el aporte de lácteos si es que pasaron los seis meses y la madre ya no decidió ya no dar más leche materna combinar alimentos incluyendo alimentos que contengan gluten que también son muy restringidos muchas veces proteínas por ejemplo podemos empezar perfectamente dando una mezcla de tubérculos de vegetales adicionar pollo o carne para evitarnos el ingreso tardío de las proteínas y ahí me viene una duda a mí bueno como ecuatoriano obviamente nuestra dieta es muy rica en sopas alguna vez yo por ahí escuchaba a mi profesor me decía las sopas a veces nos hacen desnutridos porque claro el niño se llena de agua la sopa es mayoritariamente agua por más espesa que sea la sopa o la crema siempre tiene más agua y claro la mamá se queda contenta la abuelita al menos cómete la sopa entonces claro el niño se ha llenado de mucha agua poca proteína y bastante carbohidrato ese es un problema debemos nosotros tal vez repensar la dieta en nuestras madres que son de muchos de muchas culturas y obviamente teniendo muy en cuenta la pobreza la comida es cara el huevo ha subido de precio que deberíamos tratar de priorizar y que al menos sea absolutamente necesario que ese niño se alimente porque sabemos que los niños desnutridos van a ser los adultos del futuro que definitivamente no puedan desarrollarse a plenitud así es bueno las sopas realmente son un alimento que integra si las hacemos balanceadas podría integrar como tú dices un poco de proteína carbohidratos un poco de grasas o leche cereales en un mismo plato no soy enemiga de las sopas realmente pero siempre que haya mucha más variedad en la alimentación y no nos centremos solamente en que comió la sopa y ya está bien alimentado porque sí podemos empezar no solamente a tener carencia de algunos alimentos crudos o semicrudos que aportan mucho más vitaminas que lo que yo cocino cuando estoy haciendo una sopa por lo general nuestras sopas son muy altas en carbohidratos no llevan vegetales no llevan por ahí es carbohidrato y legumbres por ejemplo granos secos entonces si limitamos mucho el plato si no es bien balanceado que por lo general es lo que pasa en nuestras culturas nuestra cultura realmente es alta en carbohidratos y muchas veces su número telefónico para que los padres que nos ven puedan llamarle bueno mi número telefónico es 099 2814 510 y estoy a las órdenes como especialista en nutrición pediátrica ven ustedes lo importante que es reconocer la nutrición como una parte fundamental del desarrollo no solamente de su niño sino de una sociedad entera niños que no estén bien comidos serán adultos serán el futuro de una patria debemos enfocarnos en reducir esa desnutrición a lo más que podamos vamos a dar paso a Michelle para despedirnos de ustedes y vernos pronto así es recuerden la buena nutrición empieza desde antes del embarazo con los hábitos de la mamá continúa con el útero y por supuesto sigue con la leche materna y los siguientes 6 meses alimentos complementarios el próximo programa hablaremos sobre la osteoporosis sus dudas en nuestra cuenta de twitter arroba mundosaludece o a nuestra cuenta de correo electrónico salud arroba teleamazonas.com nos vemos la próxima semana y piensen siempre la desnutrición infantil tiene que combatírsela desde la casa cuídense mucho teleamazonas presentó el extraordinario mundo de la salud mundo de la salud mundo de la salud